Todos ustedes, para que baile Oriana Rojas, para que bailen sus papás. Y así, así, suenan los gauchos de Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Que vengan los amigos! Que se vayan acercando los que faltan, ¿eh? ¡Vamos, Guillermo! ¡Émpalo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Un aplauso para los más chiquitines! Los últimos, los últimos que se acerquen ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Venga, Guillermo! ¡Vamos, que se acaba, eh! ¡Vamos, Guillermo! Muy feliz con el año Sorial Y se acaba, se acaba Los aplausos para la curva Arriba, 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 más fuerte ¡Eso, arte! La última vuelta, la última vuelta Y los aplausos para Oriana Menos 15 años Se acaba, se acaba, se acaba Y los aplausos, los aplausos Los aplausos para Oriana Feliz cumpleaños Porque ellos, esta noche En el cumpleaños de Oriana Rojas Los gauchos de Herrera Le ponen chamamé El grito de todos ¡Vamos! Al mejor bailarín tiene premio ¡Vamos, chicas! Buenas noches, buenas noches a todos ¡Bienvenidos! A partir de estos momentos Empezás a vivir El chababentino Desde Santiago de Ristira Para todos Aquí se ganan los gauchos de Herrera ¡No más! A bailar, a bailar, a bailar, chicos ¡Vamos, vamos! Arriba, minubones, queridos Arriba, todos los paisanos Arriba, esa juventud no más Arriba, 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 arriba A ver el Zapucay A ver el Zapucay ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! Así se baila el chababentino Buenas noches a todos Buenas noches A bailar, a bailar Y que se hace la fiesta no más ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga, arriba, 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 arriba! Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas Arriba Santo Domingo Arriba Santo Domingo Y empezamos a cantar unas lindas melodías Quiero gritar tremendo este amor, es fruta premita de mi corazón Amor en secreto, dos vidas callatas, perfume experiencia que queda en mi almohada Yo veo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Apretando los dientes, cadena de fuego, quedando que me quede Señor amante, que me arrastra y me encarcela, como el viento usted me llega a cualquier parte Amante mía Amante mía Por algo de fuego, beso a beso en este mundo, compartimos Amante mía Señor amante, presentiste en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Amante mía Buena amante mía Amante mía Contente más el delito, más hermoso en el sentido, que es amarse Arriba panca Arriba la familia Gómez Ahí está el saludo, vamos, vamos Buenas noches Arriba Santiago, arriba, arriba, arriba En el cuerpo, con gusto a triunfo, fingir que has estado en casa de amigas Volver a esperarte, golpeando tu puerta, sentirte tan mía y yo tan enredo Señor amante, que me arrastra y me encarcela, como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mía Amante mía Amante mía Amante mía Bendito más el delito, beso a beso en este mundo, compartimos Señor amante, presentiste en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Amante mía Buena amante mía Amante mía Contente más el delito, más hermoso en el sentido, que es amarse Amante mía Y enganchamos y enganchamos Amante mía 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 Arriba la familia Gómez La familia Gómez Los amigos de Santo Domingo Lugo le dice presente en esta noche Cuando tú y yo estemos juntos Se cumplirán nuestros sueños Nos amaremos tiernamente Nos besaremos en silencio Me despertarás con besos Me esplinarás mi regreso Te verás en nuestra cama Y evocarás tus recuerdos Será que tus ojos descubrí la dulzura Será que en tus palabras descubrí la ternura Será que tus manos cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro Me siento gracia en el cielo Y el Zapucay de los hinchas de Ríos El Zapucay de los hinchas de Bosque, hermanos Y cuando estemos juntos vamos a ser felices por siempre Nacerá nuestra primer bebé Levantaré hacia el cielo Agradeciéndome a Dios, haber cumplido mis sueños El mundo comprenderá, que tú y yo nos queremos Solo cuando estemos juntos, quizá cumplirán nuestros sueños Será que tus ojos, descubrí la dulzura Será que en tus palabras, descubrí la tenura Será que tus manos, cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro, me siento casi en el cielo Y el sapucay Ahí estamos, me parece que hay ganador acá El estilo de los gauchos, guerrera para todos Me brotan los recuerdos, cuando me pongo a pensar Cuanto alegre se ha empateado el chamamé sin parar Hoy me acordé un te recuerda, porque no puedo olvidar Las lindas horas pasadas, allá en Parajo y el penal Pasito, 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 pasito ¡Vuelo, vuelo! ¡Y se acabó! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Me parece que hay ganadores Hay ganadores acá, me parece Hay un ganador, me parece, sí Poli Sí, hay un ganador ¿Qué decís vos? ¿Sí? Hay un ganador ¿Chicos? Hay un ganador, ¿no? Bueno, a ver Póngase ahí Antonio Antonio Vengue para aquí Arturo, también venga Así hablamos Santiago Nosotros Ganadoras las chicas Ahí estamos Aquí el jurado Acá hay dos chicas también que bailaron Espectacular Poli, usted estuvo viendo Mejor que nosotros Nosotros estuvimos bailando ¿Cuál es la otra parejita Que bailó bien también? Quedan tres parejas, vamos a hacer un enganchado más Y van a tener que bailar ahí ¿Cuáles son las tres parejas? Los dos, las dos chicas Y acá los dos de blanco Ah, entonces Tres parejas Pero el jurado dio ganador a las chicas Antonio y Arturo Ellos eran los jurados Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir y que bailen los chicos Y vamos a definir entre esas tres parejitas Que el equipo Bueno, entonces Aquí está bien Ellos dicen que ustedes tres Son tres parejitas Vamos a seguir bailando Un pedacito Hacemos un pedacito Un tema A ver quién se define ahora Entre las tres Un chiquitín Un chiquitín De chaval Entre las tres se define A ver Pará, pará ¿Hay Zapucay? ¿Zapucay? ¿Zapucay? A ver A hacer un pedacito Lo va A ver A ver A ver Esos zapatejitas Oh, patrón Me parece que el flaquito de blanco Está bailando bien Apriete 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 Zapucay Y hay otra parejita Que hace Zapucay El Zapucay Cómo bailan Los changuitos Sí, bailan bien Pero mirá Cómo bailan Las chicas también A ver Zapateale Zapateale Mirá 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 Hay Zapateo También Ahí está el Zapateo Ahí está el Zapateo Batata Se armó Se armó Acompañen con las palmas Los que están en el fondo Che Meta las palmas Meta las palmas Meta las palmas Vuelo Vuelo Los aplausos a ver ¿Qué te parece El ñatos si lo definimos Si lo definimos por aplausos Del público Que está allá atrás Me parece muy bien Porque si no Claro A ver El aplauso Para las dos chicas De negro Que están ahí El aplauso Ahí estamos El aplauso Para las parejitas Del medio A la pucha Poli Bien linchada Está complicado La cosa Che A ver Para mi amigo Acá Que está con su Bailarina De rojo El aplauso Para él Oh Parejo Che Peleado La cosa A ver Otra vez A las chicas De negro A la parejita Del medio Y a la tercer pareja Ganaron los del medio Ñatos Los del medio Ganaron los del medio Dice Los chicos El aplauso Para la pareja Del medio Ahí están los ganadores Vayan a la cantina Que ahí le van a dar El premio Bueno Seguimos Nosotros entonces Seguimos Siguen los gauchos De Herrera Ponganle Chámamé ¡Sapucagui querido! ¡Sapucagui! 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 ¡Va bailando! ¡Va bailando! ¡Va bailando querido! ¡Que se abre la roda! Según cuentan lugareños Cuando viene la tormenta O se sopla viento sur Se escuchan ruidos de cadenas Un alarido que estremece Quita la calma serena Dicen que es el alma mula Que anda purgando una pena Según cuenta la leyenda Cuando hay un alma inmoral Que cometió un incesto En la sangre familiar Empieza a pagar en las noches Llevando como castigo Convertido en una mula Dando fuentes alaridos Largo a fuego por la boca Arrastra nuestras cadenas Cadenas que representan El dolor de la condena Por ese alto inmoral Que por castigo le han dado Andarle a pulgar a las noches El peso de su pecado Y arriba Arriba chachito Gastón escalada Producción es en esta noche Gracias gastoncito Y arriba a las noches ¡Solidio! 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 ¡Buenos! ¡Venos! En los quince años me vi a las rojas. ¡Vamos, Walter, no me aflojes! ¡El saludo para Blanca! ¡Ahí está! ¡Vamos, Walter, no me aflojes! 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 En los montes de Maylín ¡Vamos, Walter, no me aflojes! 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 Como el caracho que por los ojos se empieza Tomando de una sola mesa Que cuando el alcohol te apriete Seguro que vas a armar Un revuelo y ladranciente Y que se escuche el zapuca y vamos, quichito, vamos Hácelo zapuca y Walter, vamos Arriba, 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 compadre Métale, 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 métale ¿Qué fue? Aplausos para los bailarines Ahí está el estilo de los gauchos de Herrera La verdad que estamos muy pero muy contentos De estar aquí en esta noche especial para Oriana En sus 15 años, vinimos desde tempranito Gracias por la atención a Walter, su papá Muy lindo estaba el lechón Un aplauso para el asador de la noche Ahí está el amigo ñato que ha sido el asador Y después se ha vestido de gala Pero la verdad que estamos muy contentos aquí Viendo cuántos amigos que conocemos hace años ya Y que confíen en los gauchos de Herrera Es algo muy hermoso, muy lindo para nosotros Que puedan seguir invitándonos a esta hermosa fiesta Nosotros que de aquí nos tenemos que ir a la Ferrere Allá nos están esperando en Matanza Mañana vamos a estar en el Tornado de José C. Paz Junto a Santiago Mario Paz Y vamos ahí para el lado de Beraza Tegui Ahí en la Sociedad de Fomento Los Plátanos que está la fiesta santiagueña Así que la gente de Zona Sur Ahí vamos para ir después De tanto tiempo luego Después de que ocurrió la pandemia Que volvimos a esto que es la música para nosotros Así que bueno, vamos a continuar Vamos a seguir No le vamos a quitar tiempo a Oriana Y a sus amigos que están aquí para bailar Y seguir de joda Vamos a continuar Así de esta manera, compadre Hacele un Zapucay Hacele un Zapucay Ahí está el champito Vamos, vamos Los hinchas de boca Hacele un Zapucay Arriba los hinchas de boca Y el Zapucay de los hinchas ¡Arriba! Suena y suena el acordeón En el paraje de Santiago Un chamamé resongón retosa pidiendo cancha Zulquis, zorras y volatas Caballos en la alambrada Y ahí está la paisanada para brindar sus halagos Y los gauchos guerreras están tocando Para la gente del pago ¡El Zapucay querido el Zapucay! ¡Vente a mi mamá, vente a mi! ¡Arriba, río, río, río! ¡Arriba esos huelanines! Seguimos, 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 seguimos Ahí está el chavo, ven Ahí va, ahí va Ahí está el chavo, ven El estilo de los ganchos de redes, son ahí nomás Bien bailadito, bien bailadito Marge, 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 el besito nomás A la gente del Chaco estamos saludando ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Opa! ¡Eh, porque dice, porque dice! ¡Así se baila el chavo, venganos! ¡Oh, chavales! ¡Eh! 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 Música Otra vez, otra vez, abriete, abriete, abriete Este año improvisado con músicos en la zona Vistas cercadas de lunas y farolas a corazón Que lindo era un tiempo aquí el bailante que ya no vuelve Los recuerdos que devuelven aquellos gratos momentos Cuando con el suave viento de aquella fresca balbada Al paso de la laguna de un jalopito llegaba Música ¡Ahí está el Zafucay, no más! ¡Arriba, nubones! ¡Véntale, no más! Música ¡Vamos! 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 Música ¡Vamos! Música ¡Ay, se van sumando bailarines! ¡Vamos! 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 Así me supe iniciar transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar de que se acercó en las lugares Baraje 58, Malacara y Domilares Estos fueron los lugares los que me vieron crecer Cajil Coracha, Mamejo, un éxito primero con un solo guitarrero En aquellos tiempos en BC ¡Buenos! ¡Y se fueron más! ¡Los aplausos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ahí me están pidiendo folclore, ¡che! Vamos a hacer el patio criollo, ¿eh? ¿Hay bailarines? ¿Hay bailarines o no? El fotógrafo ¡Ja, ja! El fotógrafo, ¿eh? Está tirando el anzuelo a ver si pesca algo el fotógrafo ¡Ja, ja, ja! ¡Ritmo de Chacarera, Santiago! ¡Santiaguito! ¡Oh! 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 Que se vengan, que se vengan esos bailarines! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Hazeldo! ¡Hazeldo! ¡Hey! ¡Hazeldo! 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 Segundiales, secundiales, secundiales Segundiales, secundiales, secundiales Esos bailarines, gato, gato, gato Arrelo 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 Arre Arrelo Arrelo allá en Lugones, anduvimos por casi todo Pozo Marcado también Lugones, Santa Elena visitando en aquellos carnavales santiagueños y seguramente en el 2022 vamos a volver así que bueno mañana, en un ratito nomás la Ferrere, mañana Tornado de José C. Paz, mañana Plátanos ahí en Berazategui así que bueno, gracias de corazón nosotros nos vamos, salgan todos a bailar arriba nomás, hacer un zapu y casi se despiden los gauchos de Herrera Chau, 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 chau Zapucay Zapucay Lugones Muchas gracias de corazón Vámonos Que se ame la joven, que se ame la joven Vamos poli querido, vamos Vamos ñato, vamos ñato Vámonos Vamos Walter, querido, muchas gracias Vamos Walter, querido, muchas gracias Vamos Walter, querido, muchas gracias Sé que escondidas te descone Yo, que por ti todo lo entregué Me has causado una herida, la más profunda y cruel Hoy nuestra historia se terminó Tú provocaste tanto dolor, ya no soy más el tonto que te daba su amor Hoy ya no queda nada, nada, las cartas hoy están gastadas De tanto que lloré, de noches de dolor, de solitarias madrugadas Hoy ya no queda nada, nada, las cartas hoy están echadas Te ha tocado perder, no quiero verte más Mi grata y fiel mujer malvada No quiero verte más Y las papas arriba, aquí están Río nuevo De los gauchos guerreras Vamos a saludar a Yashi Bravo, profesores Y la gente de Villa Tamisqui Sé que escondidas te descone Yo, que por ti todo lo entregué Yo, que por ti todo lo entregué Me has causado una herida, la más profunda y cruel Hoy nuestra historia se terminó Tú provocaste tanto dolor, ya no soy más el tonto que te daba su amor Y ya no queda nada, nada, mis lágrimas están gastadas De tanto que lloré, de noches de dolor, de solitarias madrugadas Y ya no queda nada, nada, las cartas hoy están echadas Te ha tocado perder, no quiero verte más Mi grata y fiel mujer malvada No quiero verte más Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Venta las palmas Nos escucha las palmas Nos escucha las palmas Venta las palmas Venta, 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 venta Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Muy bien por los chicos, muchas gracias Arriba, arriba, arriba Y el sapuca y el lugón es papá Eso Juntos ¡Juntos! 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 El litoral argentino siempre ha sido castigado Con sequías y pobrezas y cuantas veces inundado El arroz y el algodón son la esperanza del obrero Aunque ganen muy poquito pero salvan el puchero Nosotros los chamameceros siempre los visitamos Cuando llega esa fecha se divierte un paisanaje niato De chamamés y cosecha Y arriba el sapuco de los ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Venés con Blame Oriana! ¡Chau!